Y lo que me avergüenza es que el Congreso le dé una facultad propia de sí, porque la facultad de legislares del Congreso, para que Javier Milay, a partir de la sanción de esta ley, pueda gobernar por decreto. No nos va a preguntar al Congreso si nos gusta o no nos gusta. Por eso, ¿vos creés que es casualidad que se vote por capítulos? Fue para esconder la votación del artículo 3 que la diputada Carla Rizzo dijo, me abstengo, nadie quería votar ese artículo, porque nadie quiere delegar la facultad y disolver a una persona que no está en condiciones, como es el caso del Presidente Aguirre. Esto es insólito, porque lo están acusando de tener superpoderes al Presidente, pedirle superpoderes cuando es una facultad delegada, para disolver el organismo. ¿Qué quiere decir? Que el Presidente no quiere tener más poder. Porque si está disolviendo un organismo, es porque está reduciendo su propio poder, porque el organismo lo va a administrar él, él va a poner a los encargados del organismo. El Presidente está bajando todo ese costo político, que los argentinos estamos cansados. Quiere disolver eso porque él dice, yo no quiero tener tanto poder. Por eso necesita esa facultad delegada. Y cuando hablaba de privatizaciones, YPF, Aerolíneas Argentina, en manos de la empresa privada, en manos de la empresa privada, el Estado le terminaba pagando el combustible y los salarios, y por eso la tuvieron que arrastrar. Gracias por recordar el caso de YPF, así recordamos lo que está pasando en la justicia, por la expropiación que hubo de YPF y el juicio que tenemos, y la deuda que estamos teniendo. Lamentablemente eso lo hizo Axel Kicillof. La tengo en contra de un gobierno que toma malas medidas, malas decisiones que afectan a la gente. A ver, Carolina, a ver si hay una vuelta. Voy a explicarlo, ya lo expliqué tantas veces, pero bueno, claramente el quisionismo nunca lo entendió. El problema de los precios es por culpa de la emisión monetaria que hizo el gobierno. ¿Qué tiene que ver con las prepagas y el de Neu70? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la emisión monetaria, estoy explicando la suba de precios. ¿Qué tiene que ver con las prepagas, colas, con lo que estás diciendo? ¿Estás hablando cualquier cosa? Me estás interrumpiendo, me estás interrumpiendo. A ver, escuchémoslo. Me dejé hablar recién, me estás interrumpiendo. Por eso gobernaron tan mal, porque no escuchan, porque no entienden el concepto básico de la economía. Los precios aumentan por la emisión monetaria. Ahí está el problema. La ley de bases es un retroceso en todos los aspectos. Yo no le veo nada positivo. Bien, a ver, Marra. Bueno, muy contento con todo lo que está pasando. Creo que la ley de bases es un paso más que necesitaba la Argentina para salir de este proceso de todas las regulaciones, que lo único que hacían era desincentivar a la inversión. Estamos bajando la inflación abruptamente. Bajó el riesgo país. Ya aparecieron los créditos para que la gente se pueda comprar una casa. Entonces pasa a un segundo lugar la ley de alquileres, que por suerte se derogó, porque están bajando el precio de los alquileres. Y siguen los éxitos. También el superávit financiero que sigue creciendo. Todo eso es cuestión de gestionar. Cuestión de entender que la economía necesita un sector privado fuerte para poder pensar en una Argentina de largo plazo, en crecimiento y en desarrollo.